Jesús les dijo, propongan pues en su corazón no preparar la defensa, porque yo les daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos sus adversarios. Serán entregados por padres, hermanos, parientes y amigos y matarán a algunos de ustedes. Todos los odiarán por causa de mi nombre, pero no perecerá ni un cabello de su cabeza. Con su perseverancia salvarán sus almas. Lucas capítulo 21 versículos del 12 al 19. El lenguaje apocalíptico que hoy nos comparte el evangelio, nos hace comprender que seguir a Jesús trae consigo dificultades, luchas, algunas adversidades. Pero es allí donde debemos tener mucha claridad que todo ello no conduce a la destrucción. Ello conduce a sabernos preparados por Jesús, por su Santo Espíritu, para que en cada momento difícil, Él nos dé la sabiduría y la fuerza para hacer frente y salir victoriosos. Gracias. 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 Gracias.